El hogar y corazón de Pamela Silva están de fiesta este 22 de abril. La presentadora de Primer Impacto, Univision, celebra de lo más dichosa el cumpleaños número 4 de la bendición y alegría más grande de su vida, su hijo Ford Liam. Desde el domingo por la tarde, la feliz mamá anunciaba a través de las redes de su pequeño que solo faltaban horas para conmemorar un año más del niño que llegó para cambiarlo todo, y encantada con la fecha, lo celebró junto a él, su padre Jordan Syberry, y sus amiguitos. Pamela llevó la fiesta al salón de clases de Ford, en donde la presentadora de origen peruano estaba de lo más sonriente con su pequeño, quien portó una corona de papel por su día especial. Silva y Jordan, además, aprovecharon la hora de la lectura para que los amiguitos de su hijo estuvieran atentos a una historia que los tenía bastante entretenidos. En la pantalla del salón, se podía leer Happy Birthday, Ford, con un fondo de los supercachorros, Mighty Pups, de Paw Patrol. Un día antes, Pamela nos obsequió un lindo video de su hijo muy concentrado jugando con pequeños bloques de colores. La feliz mamá, al igual que sus seguidores, vieron pasar el tiempo muy rápido, un sentimiento que se reflejó en las palabras con las que acompañó el texto, casi cuatro. A solo horas de cumplir cuatro. El tiempo vuela.